8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Favorece en forma alternativa y cíclica a los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. El signo de perro es el décimo de la veintena. Su Nahual o regente es Mictlantecutli, el señor de los muertos. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. 10. Nombre Nahuatl, Itzcuintli. Nombre Maya, Ok. Nombre Kiché, Si. Nombre Totonaca, Chichi. 11. Nombre Zapoteca, Tella. Nombre Mixteca, Guau. Nombre Otomí, Satio. Este signo es de buena suerte, pues el perro es un animal sincero y fiel. Representa la capacidad de penetrar en las capas profundas del subconsciente para resolver problemas del pasado o encontrar las causas de nuestras acciones. En nuestra historia personal, el perro simboliza el subconsciente, la memoria profunda, los sueños que hemos soñado y nuestra propia muerte. 11. Los días en los que rige perro son buenos para soñar y recapitular los sueños, a fin de encontrar las claves ocultas en nuestras vidas. Quien nace en este signo es fiel, sincero, generoso y magnánimo, buen guía, amigo y compañero, predestinado al éxito sentimental y social, bueno para los negocios y excelente sostenedor de su familia. Su noble corazón le lleva a apoyar a quien lo necesita. Si aprende a reflexionar y contenerse, puede ser un gran líder o maestro. En el aspecto negativo, la excesiva emocionalidad de perro lo vuelve irreflexivo, imprudente, ansioso y entrometido. Consejo Tolteca. Reflexiona antes de hacer las cosas y antes de tratar con los demás. No te lances de manera aturdida. Oblígate a evaluar y a tomar decisiones serias. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.